Esta es la parte 4 de dragones eliminados por copyright ya que Dragon City copia diseños de películas o videojuegos sin permiso Like y suscríbete para parte 5 Comenzamos con el dragón fontanero que hace mucha referencia a Mario Bros Y es que el huevo, el aspecto cría y el aspecto joven hacían mucha referencia a Mario Bros Y también algo del aspecto adulto porque tenía una estrella en el sombrero Por supuesto Nintendo no se quedó atrás y denunció a Dragon City para que cambiaran el color del aspecto cría y el aspecto joven Y por supuesto que cambiaran la estrella del aspecto adulto Por aquí tenemos el dragón carnívoro que por si no se han dado cuenta hace referencia a la planta piraña de Mario Bros Y por supuesto Nintendo no se quedó atrás y también denunció otra vez a Dragon City para que cambiara el diseño Y ahora el dragón carnívoro tiene un color muy diferente Por aquí tenemos el dragón héroe que hace referencia a Link el personaje de Legend of Zelda Que muy importante Nintendo denunció a Dragon City para que cambiara el diseño Por supuesto Dragon City lo ha hecho pero todavía el diseño sigue haciendo referencia a Link ¿Qué tal? A 나�ей a Home Gracias por ver el video.